27 de noviembre la Virgen María Bajo de los cielos pide esta amnistía para los animales 27 de noviembre la Virgen María Bajo de los cielos pide esta amnistía para los camellos 27 de noviembre la Virgen María Bajo de los cielos pide esta amnistía para los preventivos la luna me sale a poco esto me cuenta los días llevo preso más de un año entrego que por unos días 27 de noviembre la Virgen María Bajo de los cielos pide esta amnistía para los insumisos para el Virgen María y todos sus colegas que los van a meter presos a todos ¿Dónde están mis amigos? Amigos! Se habrá un claro entre las nubes Hemos vuelto a ver el sol Como dos presos comunes Que los políticos ya tienen abogados Y todo esto En el tejado de una prisión En el tejado de una prisión Lo colocaron con las manos en la masa Cuando venía del campo de Conerigo Y todavía no lo han visto por su casa Lo tienen preventivo Hay una celda de castigo Ay, 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 ay ¿Dónde están? Ay, 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 ay Mis amigos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sin motivo Carabanchera modelo Herrera de la Mancha Y hacer estos al Carameco Puerto de Santa María ¿Dónde te llevarán aquí, Virichi? ¿Dónde te llevarán aquí, Virichi? Ya me acuerdo ya El contrabando era su oficio más brillante Y las fronteras se la han saltado a todos los días Tengo colegas en casi todas las cárceles Era de Plasencia, me parece que decía Ay, 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 ay ¿Qué revuelta? Ay, 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 ay Señoría Ay, 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 ay ¿Cuánto cuesta? Ay, 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 ay Su amistía Un día lo hicieron un registro asoterrito Y le caucano Y le caucano Pequeñino de solitud Así caballo y cocaína pa'l que cumbre Pues ya lo dijo Dios No sólo es partir del hombre Ay, 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 ay ¿Dónde está? Ay, 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 ay Mis amigos Ay, 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 ay El cerrado Ay, 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 ay Sin motivo Carabanchela modelo Herrera de la Mancha Caseresto San Carameco Puerto de Santa María Vámonos Carabanchela modelo Herrera de la Mancha Caseresto San Carameco Puerto de Santa María Santa María Santa María Santa María Santa María Santa María Ay, 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 ay ¿Dónde está? Ay, 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 ay Mis amigos Ay, 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 ay El cerrado Ay, 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 ay Sin motivo Y los que no están prestos los están buscando ¡Gracias! Espíritu ע Espíritu Gracias.